Cita Agroindustrial Bueno, y nuestra cita agroindustrial este año se ha basado bastante en el tema del campo y la comunicación y la verdad que nos hemos cruzado con gente súper interesante que está justamente comunicando al agro y tenemos el gusto de estar en comunicación en este momento con Bruno Rivoldi. Quizás no lo ubican con este nombre, pero sí ubican a la persona detrás de la cuenta La Joya Agro. La joya.agro es una cuenta de Instagram que tiene casi 700.000 seguidores Es un gusto para mí irte a la bienvenida a Cita. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, chicos. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, te cuento que estábamos hablando hace bastante en el programa sobre el tema de la comunicación en el agro y la verdad que tu perfil nos parece súper interesante. Contame cómo fue que llegaste, estuvimos leyendo que fue desde la pandemia que estás dedicándote a comunicar esto, pero contame cómo empieza alguien a postear un TikTok a terminar trabajando de influencer, de ahora influencer. Y es un camino que quizás no es tan largo como en otras profesiones o si yo lo tengo que comparar con agronomía, que yo soy ingeniero y demás, es un camino que hoy es lo que vemos todo el mundo, lo que pasó con internet, con la digitalización, de que las cosas avanzan rápido y bueno, y es cuestión de darle, darle y aprovechar esas oleadas de alcance y de visualizaciones y bueno. Y ahí es cuando uno por ahí toma la decisión, como me pasó a mí, de decir, mirá, me está viendo un montón de gente, la verdad que con este tipo de videos tengo llegada, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo entretenimiento? ¿O de repente tengo la oportunidad acá de dar algún tipo de valor agregado? ¿O puedo explicar? ¿O puedo difundir? Y ahí bueno, yo decidí tomar ese camino más de comunicar y de mostrar lo que pasa en el campo, siempre dando, como digo ahí, explicaciones de campo para gente de ciudad, que un poco, no es una cuenta educativa, pero es una cuenta bastante didáctica, así que es lo que a mí me gusta y creo que la gente lo valora. La verdad que sí, y está buenísimo esto que decís, porque en el fondo apuntás a un nicho re concreto, gente que no sabe de campo, asumiendo que es de ciudad, pero, digamos, ¿cuál sería, si tuvieras que definir cuál es tu valor agregado, ¿cuál dirías que es? Yo creo que son las explicaciones, ¿sí? Mi contenido es meramente explicativo, de hecho, para que te des una idea, si no hay habla en el video, o sea, si no hay diálogo, mis videos como que no funcionan, viste que ahora está muy de moda eso de un video divertido con una musiquita, así de fondo y demás, bueno, en mi cuenta eso no funciona, porque claramente la gente me sigue a mí por la parte hablada, por el diálogo, o sea, no solamente hay una parte visual, sino que también hay una parte muy fuerte de diálogo, y ahí es cuando yo, en la mayoría de mis videos, trato de dar un contenido explicativo, de explicar un proceso, un servicio, un producto, algo del que vos digas, bueno, mirá, darle un valor agregado al video, ¿sí? ¿Cuándo fue, Bruno, el video que dijiste, este video explotó? Porque me imagino que empezaste a aburrir en la pandemia, hacer TikToks, trabajabas en el campo, sos agronomo, no lo dije, de la Universidad Nacional de Rosario, ¿ahora estás trabajando en Torkins, puede ser? Estoy trabajando en Torkins, o sea, mi campo y los campos que yo trabajo están ahí en Torkins, queda a 50 kilómetros de Bahía Blanca, así que, principalmente trabajo ahí, después, bueno, todo lo que es comunicación y redes, directamente eso es todo el país. Claro. Ahora, ¿cuál fue el video que dijiste, acá hay algo más, que publicaste que de repente tuvo un, digamos, un boom, mucha repercusión, la gente se enganchó y empezó a conversar, ¿cuál fue ese video? Tuve un video, en realidad todo empezó cuando yo estaba criando una, a ver, en mi campo es común, como en muchos otros establecimientos, que cuando hay una ternerita, así recién nacida, no puede, o la madre no sobrevive, o no toma leche bien, o algo, bueno, es traerla para la casa, le damos mamadera 3, 4 meses, hasta que esté lista para salir al campo de vuelta, y vuelven. Eso fue siempre una, un manejo típico en mi campo, y bueno, durante la pandemia, justo yo tenía una chiquitita, y la agarro también con unos meses, le pongo un pañuelito, siempre, qué sé yo, así de diversión, no más, como si fuera mascota, porque realmente uno lo personifica, a la gente, a que le guste tanto, y demás, así que, eso fue lo que le llevó a la gente, que le guste tanto, y fue donde yo dije, pará, estos videos están funcionando, bueno, y si, más lejos, cuando fue, el viernes pasado, subí un video, que tuvo 4 millones y medio de visualizaciones, en 3 días, o sea, fue una locura, así que, ahí es cuando también digo, a veces, che, que alcance. Hola Bruno, ¿cómo estás? Soy Ángeles. Bruno, ¿por qué crees que tiene este semejante alcance? ¿Dónde, dónde le toca a la gente, qué hace que, que esto sea tan, tan, tan visto, ¿no? Como nos contabas recién. Como te digo, yo soy consciente de que la gente entra principalmente a Instagram, o en busca de entretenimiento, y ahí es cuando está un poco, yo digo, bueno, o sea, el video tiene que ser entretenido, el video tiene que, que, que se disfrute, tiene que atraparte, o sea, tiene que retenerte, y ahí es cuando yo, una vez que te retuve, y, y mantuve tu atención, digo, bueno, te tiro algún dato que vos digas, mirá, la verdad que este video, me enseñó algo, me dejó algo, entonces ahí, es cuando a la gente le termina de gustar, yo creo, o sea, que el video empiece, tenga una trama, y quizás, tenga algún final, copado, o no, o que te deje, viste, la duda de decir, bueno, a ver cómo sigue esto, y bueno, ahí, ahí un poco la, yo creo, la clave. ¿Cuál dirías, Bruno, que es tu, digamos, la audiencia que más interesa, porque me imagino que con cuatro millones de visitas, te hará sorprendido de la cantidad de gente que le interesa el campo, ¿vos notas que hay gente que, que honestamente no sabe, y quiere aprender sobre el tema? Yo creo que sí, la verdad que yo creo que sí, porque, ya ni siquiera estamos hablando de campo exclusivamente, sino que estamos hablando de naturaleza, o sea, y hay muchas cosas súper populares, ¿a quién no le interesa cómo algún proceso, por ejemplo, en la fabricación de un vino, o de una fruta, o ahora tuve unos contenidos de papa que es, que están súper vidales, y claro, si la papa, ¿a quién no le gusta la papa? o el arroz, entonces, claro, entonces, ahí es cuando vos te das cuenta de si pará, pero al final el campo, viste, porque uno tiene muy alineado el campo con decir, bueno, no, o la cría animal, o quizás la soja, el maíz, el trigo, y de repente vos decís, pero, acá un productor de frutillas también es del campo, entonces, o un productor de mandarinas, viste, o sea, entonces, ahí es cuando la gente descubre un montón de cosas, que dice, bueno, mirá, al final el campo es parte de todo, ¿sí? De la vida. Sí, también es una manera como de dar a conocer un montón de actividades por ahí intensivas, o que no son tan conocidas, que en nuestros países se hacen un montón, ¿no?, de producciones, y que es una buena manera de expandir un poco más lo que es el concepto del agro, ¿no? Exacto, exacto, y no solo con producciones, sino por ejemplo con todo lo que es, yo estoy muy alineado a la empresa, hoy me gusta hacer mucho lo que es líneas productivas de fábricas, y me gusta mucho mostrar la industria nacional, y de repente nos encontramos con fábricas que te dicen, che, nosotros exportamos a todo el mundo, o trajimos este producto y lo mejoramos, y ahí también tuve mucha repercusión muy positiva, ya te digo, de gente de cordones industriales y demás, que Bruno, qué bueno que mostré la industria nacional, qué bueno que difunda la industria nacional, porque son procesos que están buenos, viste, y no hace falta que el producto sea 100% nacional, obviamente hay partes o sus productos que vienen de afuera, pero por ahí un mismo ensamble hecho acá, con gente de acá y con maquinaria de acá, está bueno mostrarlo y la gente lo valora, la verdad. Claro, ahora Bruno, la interacción tuya con los seguidores, porque me imagino que tenés, bueno, lo dijimos recién, vos recién dijiste las vistas, ¿cómo es un día de un influencer? ¿por qué le tenés que dedicar tiempo también a responder los mensajes, a ver, tenés alguien que te ayuda, lo hacemos personalmente, le dedicas siempre un tiempo fijo, ¿cómo te manejas? Mirá, todo lo que ven en mis cuentas, siempre lo digo, es que lo hago todo yo, ¿sí? Sobre todo la parte de filmación, de edición, de guión, pero porque me gusta, me sale así hacerlo, a veces digo, siento como que soy, viste, el especialista del tema, no sé, y vos querés hablar, si vos querés hablar con tu contador, o con tu médico, o con tu abogado, vos querés hablar con él, entonces pasa un poco eso, lo mismo para mí, me llaman las empresas, o la gente de comunicación, me dice, che, queremos saber tu opinión, y bueno, así que, y le dedico, le dedico full time, soy sincero, le dedico full time, lo bueno es que yo lo mixeo, o sea, la mayoría de mis contenidos, son desde mi lugar de trabajo, entonces claramente, o sea, puedo filmar mientras trabajo, por otra parte, es un contenido real, es un contenido orgánico, en donde, ahora le meto más ondas con las ediciones, pero el contenido medio fuerte, es che, estamos haciendo esto, lo estoy explicando, el video salió como salió, y es real time, digamos, es real, y si se rompió algo, se rompe, claro, y lo explicas ahí, es así, sí, voy y lo explico ahí, de hecho ya te digo, por ejemplo, hago líneas productivas, y me dicen, che, damos una vuelta, primero te mostramos, como es, y le digo, no, no, yo quiero ir sin mango en la primera, porque en la primera, en la que me salen las preguntas, que le saldrían a ustedes dos, tipo, pero como esto, esto lo agarra a esta máquina, entonces, así lo hago bien. Sin tiempo a pensarlo demasiado, sino que sea, como la pregunta genuina, que nos sale a todos, cuando vamos a ver algo, que no conocemos, ¿no? Exacto, 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 y después sí, ya hablando más de comunicación, que hoy, bueno, en el último, el día que el último mes, y demás, ya tomé un perfil, en realidad público, porque yo siempre fui así, más de comunicador, sobre todo para lo que es, sobre todo para lo que es, a ver, trabajo empresarial, o sea, acciones, acciones, líneas de comunicación con las empresas, y demás, ahí sí trabajo en conjunto, con los equipos de comunicación, y de marketing de las empresas, o de quien fuere, o puede ser de un congreso, puede ser una jornada, ¿sí? Puede ser de un Ateneo, pero ahí trabajo en conjunto, decir, che, mirá, bueno, ¿qué hay que comunicar? ¿Qué te parece? ¿De qué manera? Esto sí, esto no, ahí, pero bueno, todo lleva tiempo, pero le dedico, qué sé yo, también lo disfruto, así que. Claro, pero vos decís, yo mientras trabajo voy generando contenido, perfecto, pero después tienes que volver a tu casa, y te pones a responder mensajes, o sea, ¿cómo es tu rutina? Además de trabajar en el campo, porque además, no puedes dejar de trabajar en el campo, porque no tienes contenido para producir, es casi como una. A la par. Claro, también es un trabajo. No, sí, sí, full time, o sea, en ese sentido tenés que ser cauteloso, yo a veces trato, por ejemplo, no sé, ayer me quedé hasta la noche respondiendo mensajes, y después ya, ¿viste cómo es los mensajes? Que de repente te levanta un interés, o te llevo un video, y ahí ya hago así, che, dormí mal, porque, ¿para qué me quedé con el celular hasta tarde? Entonces, las redes, en ese sentido, son medias traicioneras, de que, como te digo, yo hay veces que apago el celu, no sé, por ejemplo, a la noche a veces tengo que apagar el celu, listo, me voy a dormir, y tenés que ser así, o no llegás a responder todos los mensajes, los whatsapp, todo, pero bueno, trato de dedicarlo todo el tiempo posible, en la medida de mi tiempo, y como te digo, hoy sí selecciono, decir, bueno, ciertos contenidos me gustan más hacerlo, los disfruto más, y los hago, y ciertos contenidos quedarán ahí para futuro. Y uno, ¿te pasa, por ejemplo, que a veces se arma, como debate, en alguna cuestión, o que hay gente que por ahí, después tira contra el campo, porque viste que tenemos como una, hay como cierta, cierta, bueno, se ha responsabilizado, responsabilizado el campo, por el tema de que no le haga la soja para vender, viste, como que desde los medios, hay veces que, lamentablemente, desde nuestra, desde nuestra dirigencia política, a veces, se habla del campo como una sola entidad, y como algo malo, y negativo, y especulador, ¿te ha pasado, se ha traducido eso, a la parte tuya, de comunicación? No, te digo la verdad, no en redes, yo soy muy prolijo, y muy cauteloso, con eso, o sea, sé, sé que puedo llegar a decir, que puede llegar a traer más controversia, y que no, no hago contenido político, trato de no estar, hoy, ya te digo, se han contactado conmigo y demás, pero no mucho, porque ya saben que yo, con todo lo que, todo lo que tenga que ver con algún tinte político, al menos hoy, prefiero no, prefiero no estar, porque ya te digo, y trato de justamente, de romper con todo eso, y de infundir, de decir, che, mirá, este es el campo, trabajamos de esta forma, tenemos los mismos problemas, que tiene el resto de los sectores de la sociedad, hice videos con el precio del gasoil, y a quien no le, a quien no le toca el precio del combustible, a toda la industria, a toda la industria, y a toda la producción, o sea, cualquier cosa que alguien necesite hoy por hoy, necesita combustible para trasladarse, y, y bueno, mi idea un poco, es como te digo, romper con esas estructuras viejas, pero siempre desde, un lugar positivo, y siempre desde la difusión positiva, no desde el, no desde el llorisqueo, digamos, ¿sí? O sea, siempre decir, che, es por acá, se puede, si trabajaste va bien, la gente, che Bruno, y en el campo hay trabajo, le digo, mirá, obviamente, en toda Argentina está complicado conseguir trabajo, pero el campo es un ruro donde hay un montón de trabajo, y genera un montón, yo tengo mi empresa, claro, obvio, obvio, así que, yo siempre tengo trabajo para dar, así que, trato de darle esa mirada positiva, positiva, y de romper un poquito esa estructura, como te digo, de decir, che, bueno, tenemos problemas políticos, y bueno, todos los sectores tienen problemas políticos. Totalmente, y además, y que no quede eso como, como que si queda eso como mensaje central, es un poco más de lo mismo de lo que se escucha, creo que también, la originalidad de lo tuyo, es que vas por otro canal, ¿no? Exacto, exacto, yo soy bien de romper esas estructuras, más antiguas, y como te digo, a ver, no es que el agro no necesita a alguien que se queje por los problemas que estamos teniendo, porque claramente, claro, está bien, pero, claro, no es el rol que yo quiero tomar, el de decir, che, me estoy quejando, hay cuentas de gente que, che, la verdad que, mirá, esto no nos beneficia, esto sí, estas políticas no, estas políticas demasiado, perfecto, yo, no es mi rol, justamente, me parece bien, igual que alguien, que el sector tenga comunicadores de la parte de decir, bueno, esto no nos beneficia, pero justamente me parece que donde estaba el déficit no era en la parte de las quejas, sino era en la parte de decir, che, la verdad que estamos produciendo y nos va bien o nos va como podemos, ¿viste? Sí, eso que dijiste del tema del trabajo me parece importante también contarle a la audiencia, que bueno, esta es una página que es lajoyaagro.com, y tenés una bolsa de trabajo, o sea, hay gente que se ofrece y que vos la, la, la ubicás, la ayudás a, por lo menos a difundir, contar lo que hace, ¿no? Eso me parece buenísimo. Exacto, de hecho estoy mejorando la plataforma, que bueno, me está llevando un poquito más tiempo de lo que quisiera, pero lo que pasa es que, que bueno, la idea es ya armar una, una verdadera bolsa de trabajo en donde la gente pueda contratar, y, o sea, que la gente pueda postularse, y también vos puedas contratar, porque hoy podés postularse, postular, te podés dejar tus datos, hoy es como una base de datos libre, ¿sí? Libre y gratuita. Sí. Pero la idea es que, que sea una bolsa de trabajo que vos puedas contratar, y que si ustedes necesitan a alguien, en la radio para hacer algo, yo necesito a alguien en el campo, que pueda poner también, yo lo que quiero que, porque a mí me llegan muchos mensajes de gente que dice, che, necesito un empleado para esto. Claro. Yo digo, para esto hay que volcarlo, a mí me agarro los pelos de punta, y digo, esto hay que volcarlo en la página web, entonces bueno, ahí tengo un equipo que me, tengo un equipo digital que me ayuda en todo lo que es software, así que lo estamos mejorando, y la idea es que, la idea que ya te digo es... ¿Y ahí ves movimiento en la página unida y vuelta? Sí, sí, ya te digo, hoy, hoy lo, no te digo, o sea, hoy no lo frené, pero dejé de, de, de difundirlo, porque fue una locura, cuando apenas lo difundí, hubo 500 currículos en dos días, hoy debe haber 700 currículos, claro, una locura, pero de repente también hubo mucha gente que, che, necesito contratar, como un día, no sé, 20, 30, 4 o 5 por semana, che, necesito contratar, necesito contratar, pero para, yo realmente no, no me pensé que me iba a encontrar con esas dos puntas, claro, ¿viste? Obviamente hay una punta súper dispar, que estamos hablando de, de 700 personas que necesitan trabajo, contra, contra, qué sé yo, 20, 30 que quieren contratar, pero por lo menos, allá hay 30 que hay que unirlos, así que, es un, es un revalor, es un revalor, Bruno, ¿y por qué le, por qué le pusiste la joya a la cuenta? No, mira, ese es un apodo, esa pregunta me la hace bastante, es un apodo que yo ya traía del club, sí, yo jugué al rugby, y quedó ahí, y como todo, cuando esto arrancó, cuando esto arrancó, ¿viste? Cuando arrancan las redes, ya te digo, entran las olas y hay que surfearlas, no, no hay mucho tiempo para, para arreglar la tabla, así que, así que quedó ese apodo, era la joya, no me acuerdo qué, y yo le puse el punto agro, porque digo, che, tiene que tener una onda de campo, si no, no hubiera parado, y bueno, quedó, buenísimo, me gusta hoy, me gusta igual, sí, sí, si, ahora tiene una identidad propia, sí, claro, me gusta mucho el tema de que haya un nombre artístico, eso sí, me encanta, o sea, de que no sea mi nombre, porque ya te digo, a mí me, como que lo descontracto un montón, claro, creo yo, claro, y de todas las redes, claro, y de todas las redes que tenés, que tenés TikTok, Instagram, YouTube, bueno, LinkedIn, cuál es la que más, la que más te gusta, la que más preferís, más o menos la que después lo pasás a todas, ¿no? pero, claro, no, a ver, la que más me gusta es Instagram, es la que más, es la que más interacción tenés, sí, claro, sí, es la más, sobre todo, claro, sobre todo que tenés más interacción por el tema de los mensajes, y demás, porque TikTok también, o sea, mi TikTok anda muy bien, vuela, pero la gente no chatea, por ejemplo, por TikTok, entonces, no hay, no hay interacción con el público, de hecho, Instagram te permite las botoneras, las encuestas, las preguntas, las votaciones, entonces, tenés más interacción, pero esas son las dos, sí, está muy bien, exacto. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por esta, por esta cita de industrial, la verdad que es muy interesante conversar con vos, y bueno, quedamos en contacto. Bueno, cuando quieran repetimos, la verdad que, muchas gracias por darme el espacio, y por difundir, y nada, ser parte de esto que difundimos todo día a día. Un saludo inmenso. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, y así pasaba, el agroinfluencer, de arrobalajoya.agro, una cuenta de Instagram y de redes, que comunica las cosas del campo a la gente de ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.